Este estudio se está remodelando todo Entonces, como este estudio se está remodelando Estamos haciendo un programa en el baño O sea, pasamos menos Somos cuatro que estamos dentro de un baño ¿La voz se sale como que estamos dentro de un baño? No, no, la voz se sale bien, pasá que bueno Esto es Radio Verdad, esto es Radio Verdad Se duele a escuchar los martillazos Sí, se escucha todo, se escucha todo Este... bueno ¡Para, para! ¡Ay, qué trigopía! ¡No te vas a martillar! ¡No te vas a martillar! ¡Reíte, reíte! ¡Venga, Luisito Rodríguez! Ahí está, vos estamos trabajando Bueno, che, ya está Venga Pero que bien que está el dueño acá presente También colaborando, eh No, no... Sí Está con ese rucho, con la sierra ¿Alguna acotación al respecto? ¡Rogelio! ¡Sí! ¡Tú se apara bien! ¡Tú se apara! ¡Esperemos! Es para nuestra comodidad ¡Rogelio! ¡Que no escriba más! ¡Que no escriba más! ¡Que no escriba más! ¡Tiqui! ¿Alguna acotación al respecto? ¡Tiqui! 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 ¡Escuchame una cosa, Luisito! Ahora voy a filmar yo ahí Voy a escribir, voy a poner